¿Qué es el diagnóstico de cardiología? Anteriormente el gol estándar para el diagnóstico de cardiología, cuando recién inicio de cardiología era el tetoscopio. Actualmente no es que se volvió una herramienta obsoleta, porque eso nos permite guiar y hacer muchos diagnósticos, pero la verdad que los estudios de imágenes han hecho un quiebre en el diagnóstico, y en el manejo y pronóstico de los pacientes. Una de estas herramientas es justamente la ecocardiografía, que en los últimos años se ha desarrollado muchísimo, con la incorporación de muchos software que permite hacer diagnósticos más tempranos y más precisos. Así que bueno, es justamente el equipo que hemos adquirido ahora, tiene todas las herramientas que la ecocardiografía moderna están a la mano, y que el equipo ya de por sí ya los viene incorporados como para poder hacer estos diagnósticos. Y generando la tranquilidad del paciente que lo puede hacer aquí directamente. Sí, eso creo que es algo muy útil, que uno teniendo el eco a mano, muchas veces toma la decisión de hacérselo en el momento al eco al paciente, para que le da muchas veces tranquilidad, no solamente al médico, sino al paciente de poder llegar a tener un diagnóstico rápido y preciso. ¿Y eso acelera los tiempos? Porque determinados diagnósticos, bueno, también a veces apuran determinadas intervenciones. Por supuesto, muchas veces los diagnósticos tienen que ser rápidos, y tienen que ser, y hago en la palabra preciso, porque es la importancia de la herramienta diagnóstica, que tienen que ser diagnósticos adecuados. Comentanos a grandes rasgos, estamos viendo una pantalla acá, pero encierra muchísima información. Sí, esta pantalla lo que muestra es un software que se ha desarrollado hace unos pocos años en cardiología, que se llama STRAIN. El STRAIN es una herramienta que nos permite hacer diagnósticos de disfunción cardíaca subclínica, o sea, previamente a que uno vea realmente un deterioro de la función del corazón. Por la forma en que se contrae el corazón, una especie de torsión que hace el ventrículo izquierdo, nos permite ver ya alteraciones de la contractilidad del corazón antes de que sean evidentes con las herramientas, digamos, iniciales de la ecocardografía. ¿Cualquier tipo de patología que tenga que ver con el corazón se puede detectar a través de esta patología? Sí, sí, sí. Podemos hacer diagnósticos de enfermedad valvular, de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía isquémica, a su vez cuenta con software de ecoestrés. Y también estamos incorporando en la agenda la posibilidad de hacer diagnósticos de ecovascular periférico, ecodopler carotidio, o sea, de vasos de cuello, ecodopler de miembros inferiores, arterial. Y prontamente vamos a hacer diagnóstico de ecodopler venoso de miembros inferiores porque va a ser una herramienta muy útil también para los flebólogos para poder tener también una herramienta más al momento de decidir una cirugía de várices. ¿Es importante para ustedes como prestadores de la salud, pero también para la gente fundamentalmente? Sí, por supuesto. Creo que incluso esta inversión en equipos está pensada también para la gente para que lo pueda utilizar y que pueda tener esta herramienta sin tener muchas veces que tener que viajar y exponerse a un viaje en la ruta. Eso no es un detalle menor porque a veces, digamos, por un lado sabemos lo que ocurre cuando nos diagnostican la posibilidad de alguna enfermedad de cualquier tipo, pero si es cardíaca sabemos que tiene mucho más influencia, te genera más nerviosismo por allí y de golpe el no tener que viajar, bueno, es un aporte importante. Sí, muchas veces los pacientes viajan a Bahía Blanca, les termino haciendo el eco en alguno de los hospitales en los que trabajo de Bahía Blanca, entonces ahora poder hacerlo acá creo que va a cortar muchísimo los tiempos. Bueno, y fuera del micrófono hablábamos de aquella gente que de golpe, bueno, sabemos que hoy las mutuales no están de lo mejor, por otro lado hay gente que tiene determinadas necesidades, ¿están pensando también en alguna forma de poder cubrirlo? Sí, yo estoy muy agradecido con Torkins desde que llegué acá, ya van a ser cinco años que vivo acá en Torkins, y la verdad que estoy muy agradecido con la gente, incluso gente que me ha ayudado para que yo pueda llegar a adquirir el equipo, la verdad que es algo que para mí es algo invalorable, y que, bueno, mi intención es buscarle la, le busquemos la vuelta para ver si podemos, cómo podemos retribuirle a la comunidad también, tanto que me ha dado a mí también. No es un detalle menor, gente que te ha ayudado a adquirir el equipo. Sí, 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 la verdad, para comprar esto, porque yo siempre digo, yo vengo de una familia en la cual el trabajo y el estudio era lo primero, y a través del estudio uno, y con la fuerza del trabajo, darle siempre para adelante. Y por suerte la vida me ha llevado a encontrarme con personas que ponían reconocido la fuerza de trabajo, y bueno, y que me ha ayudado en esto, y bueno, en mi familia también, y los préstamos que tuve que sacar para comprar. Pero bueno, nada, creo que más allá de eso, estoy muy contento con la adquisición del equipo, y la intención es empezar a que esto funcione, y que bueno, y también devolverle a la comunidad tantas cosas que me ha dado. Bueno, esa ayuda es un estímulo, es un compromiso. Por supuesto. Sí, sí, sí. Yo también vengo de la salud, mi origen es en la salud pública, y la verdad que siempre estoy pensando en las personas que por ahí no tienen los recursos como para poder adquirir, o no puede adquirir una correcta herramienta diagnóstica, y que no pueda llegar a acceder a la salud, creo que es algo que todos tenemos que pensar. ¡Gracias!